Bueno, pues comenzamos la primera sesión de las presenciales con una ponente de lujo, que es Laura Freixas, a la que escribí con el primer día, cuando la escribí, invitándola para hacer la apertura con un poco de miedo, de que me dijera casi seguridad, de que me iba a decir que no, que estaba muy ocupada, pero hubo la suerte de que me dijo que sí, que hacía un huequito. Bueno, pues porque tener a Laura es un lujo. Laura Freixas seguro que os suena a muchas de vosotras, a muchas de las personas que estéis aquí, porque es una escritora española, autora de novela y ensayos polifacéticas, ¿no?, en ese sentido. Y también es conocida como crítica literaria y articulista en diversos medios, aunque su formación inicial era de derecho y realmente a su trabajo, por el que es conocida fundamentalmente como escritora. Además, es fundadora de una colección que funcionó desde el año 87 hasta el 94, una colección literaria que se llama Espejo de Tinta. Digamos que es una gestora cultural en el pleno sentido de la palabra. Y es muy conocida también por su labor investigadora en relación con la literatura escrita por mujeres. Y en ese contexto funda, en el año 2009, una asociación llamada Clásicas y Modernas, que está viva y muy viva, que es una asociación que trabaja en torno a la igualdad de género en relación con la igualdad de género en el ámbito de la cultura. Y que ha venido presidiendo hasta hace muy poco, y cuando lo dejó en el año 2017, fue nombrada presidenta de honor. O sea que tenemos a la presidenta de honor sentada con nosotros de Clásicas y Modernas. Cuando, seguro que a alguna la cara le suena, no solamente porque aparece en televisión, por ejemplo, cuando hace dos años o tres, que se creó el Día de Escrituras, que fue una de las mujeres escritoras, que es una iniciativa de Laura, que este año se ha celebrado a comienzos de esta semana, si no recuerdo mal, 15, en colaboración con la Biblioteca Nacional. Y bueno, es una iniciativa a la que se han ido sumando, nos decía ahora, por ejemplo, la alcaldesa de Aguilar, que ha ido desde las estructuras más amplias, como la Biblioteca Nacional, que es donde se celebra, hasta municipios de tamaño medio o pequeño, como es uno de nuestros municipios, el de Aguilar. Y este año además se ha llevado un título muy bonito, que es Rebeldes y trasgresoras. Es además miembro del Parlamento Cultural Europeo. Con todo esto ya me sobraría para explicar el que está aquí, evidentemente. Pero tiene además una obra literaria extensísima, que os aconsejo leer. Si alguien quiere, alguno de los libros está en la cátedra, o sea que lo podéis consultar. Yo recuerdo que leí, me impactó muchísimo, y regalé una compilación en el año 96, y escribió, hizo ella y escribió el prólogo, que se titulaba Madres e hijas, que era preciosa, que era una antología de relatos de mujeres autoras que hablaban de esa relación de maternidad, de esa relación de la maternidad que muy pocas veces está contada, desde la literatura, desde el cine, desde tantas. En el 2000 publicó un ensayo titulado Literatura y mujeres. En el 2009, otro titulado Cuentos de amigas, así como la obra, la novela Femenil y sus electrices, por el que se le dieron un premio, el premio Leonor de Guzmán. Y a raíz de eso voy a citar solo algunos títulos más, como Los otros, Son más felices, que era una novela del año 2011, Una vida subterránea, un diario entre 1991 y 1994, El silencio de las madres, vuelve al tema de las madres, en el año 2014, y el último que yo conozca, que es Todos lleva al máscara, que es un diario que recoge desde 1995 a 1996, y que ha tenido muy buena acogida en todos los sentidos. Bueno, pues vamos a tener la suerte de que con todo ese bagaje, Laura nos hable de una conferencia sobre un tema que ella propuso, porque yo le dije, lo que quieras. Y me dijo, ¿qué le parece el papel de la cultura en la desigualdad? Está clara ya la intención. Pues cuando quieras, yo me voy a bajar de aquí para verlo. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Ante todo, muchísimas gracias a la Universidad de Valladolid, y en particular a la profesora Teresa Alario por esta invitación. Y muchas gracias a vosotras y vosotros por vuestra presencia. Yo voy a hablar de un aspecto de la desigualdad que se ha tratado poco y que, sin embargo, a mí me parece que es importantísimo para conformar nuestras actitudes, nuestras ideas inconscientes, nuestra manera de vivir y dar significado a lo que vivimos, que es la cultura. Y, antes de empezar, quiero deciros que si queréis hacer fotos de la presentación, adelante. No tengo ningún problema y si las queréis colgar luego en redes, pues estupendo. Además, como voy a ir un poco rápido porque quiero contar muchas cosas, quizá es aconsejable que os quedéis con algunas ideas que van a estar aquí. Voy a hablar de dos cosas. Primero, de la cultura dominante, que es una cultura patriarcal. Voy a explicar cuáles son los principios de esa cultura patriarcal y lo voy a ejemplificar con ejemplos sacados de ámbitos muy distintos de la cultura, porque realmente es una ideología que está en todas partes, en la alta cultura como en la baja cultura. Y luego hablaré de la alternativa, que es esa cultura de la igualdad que está apareciendo y creándose poco a poco. Pues bien, voy a empezar con esto. Esta imagen, que no sé si todavía es algo popular, pero desde luego en mi infancia era una imagen muy presente, ilustra muy bien un principio, el principio realmente fundamental de la cultura patriarcal. Esta es la manera de representarnos a todas y a todos. Es decir, bueno, ya lo veis, ¿no? Y lo mismo en este otro ejemplo. El primer principio, por lo tanto, de la cultura patriarcal es que el ser humano es el varón, y el varón es el ser humano. Y las mujeres son otra cosa, son un accesorio, son una pequeña parte, pero esta identificación de lo masculino con lo humano, con lo general, con lo universal, es el primer principio de esta cultura dominante. Y esto lo vemos en el lenguaje, que es como la forma cultural básica, que identifica en la palabra hombre el varón con el ser humano. Y en cambio la mujer no tiene esta capacidad, digamos, de encarnar la totalidad. Y esto mismo lo vemos, por ejemplo, en la crítica literaria, cuando un crítico hace una reseña de una novela escrita por una mujer, Clara Sánchez, y es una novela cuyo protagonista y narrador es un chico. Podía haber sido una mujer, pero es un chico. Esto al crítico le gusta mucho, le parece muy bien, y dice que este hecho aporta un pequeño disentimiento, disentimiento, o quizá no tan pequeño, a cierta poética ginocéntrica muy en boga, que limita, si no clausura, el alcance de la realidad humana. Tal disentimiento es digno de gratitud. La corrección política, en el sentido español del término, se nutre a menudo de tales escoramientos. Esto traducido al español quiere decir que si Clara Sánchez hubiera utilizado como protagonista y narrador a una mujer y no a un hombre, estaría limitando el alcance de la realidad humana. O sea, la realidad humana solo puede ser encarnada en todo su alcance por un varón. Bueno, es una idea, como digo, que está en todas partes, pero tan enraizada y tan inconsciente que nadie responde a esto, a nadie le parece raro, se ve que es solo a mí. Sigamos con los pitufos, que es un ejemplo que a mí me encanta por la claridad meridiana con que expone algunos principios del patriarcado. Ya hemos visto que los pitufos representan la sociedad humana, aunque sea, en fin, con personajes bajitos y azules, pero es una representación de la sociedad humana, en la que prácticamente todos los personajes son varones y estos varones no solamente son la mayoría, sino que además, una cosa muy importante, son distintos entre sí. Parece obvio, pero ya veremos que no. Está el pitufo deportista, el pitufo poeta, el pitufo politizado, el pitufo gruñón y está la pitufina. ¿Y cómo es la pitufina? ¿Es deportista, es gruñona, es poeta? No, es mujer. Es decir, otro principio de la cultura patriarcal es que los hombres son diferentes entre sí, pero las mujeres son todas la misma. La identidad femenina es determinante. Y eso lo vemos también en Asterix. Fijaros además en la similitud de los dos personajes. No sabemos nada de ella excepto que es mujer. Con los pitufos varones, lo de menos es que fueran varones. Lo que se resaltaba y se subrayaba era la característica individual de cada uno, que le distinguía de los demás. Pero ella no se distingue, como la falbalá o la pitufina, no se distinguen de otras mujeres, porque no hay diferencia entre las mujeres. Por lo tanto, el segundo principio de la cultura patriarcal es que los hombres son individuos mientras que las mujeres son un género. Antes la vicerrectora ha hablado de los consejos empresariales, de la dirección de las empresas y del tema de las cuotas. Yo tengo la sensación de que esta cultura dominante no entiende bien el tema de las cuotas en el sentido de que... Vamos a ver, voy a poner el ejemplo de la Real Academia Española. La componían únicamente varones hasta que incluyeron a una mujer, Carmen Conde, por primera vez en 1978 y podíamos pensar ingenuamente que eso iba a ser el principio de una creciente paridad en la academia, pero no. Pusieron a una sola mujer, bueno, luego a otra de repuesto, por si fallaba la primera, pero la idea es que hay que poner a muchos hombres, porque los hombres son diferentes, hay que poner hombres de distintas generaciones, orígenes geográficos, ideologías, géneros literarios, pero como mujer basta una porque la representa a todas. Y aquí otro ejemplo, este ejemplar del cultural de ABC lo guardo como oro en paño porque por lo bien que revela muchos rasgos de esta cultura dominante patriarcal. El reportaje central de este número de ABC cultural consistía en entrevistar a varias escritoras como Matilde Asensi o Julia Navarro que venden mucho. Fijémonos en el criterio que han elegido para entrevistar a escritoras. Son escritoras que venden mucho y el título que le han dado al reportaje, desde ahí no lo veis, lo pone abajo, es Mujeres Best Seller. ¿Por qué Mujeres Best Seller? Una esperaría cifras que demostraran que es que los best sellers los escriben las mujeres o que las mujeres venden más y se sorprende mucho una ingenuamente al no encontrar ninguna cifra, ninguna justificación en este número de ABC de que hayan elegido precisamente ese tema de reportaje. Y el motivo de que no den esas cifras es un buen motivo, es que esas cifras no existen. Las cifras demuestran que los best sellers los escriben tanto escritores como escritoras y sin embargo, donde no hay realidad objetiva, hay ideología, al seleccionarlas y hacer ese reportaje precisamente, lo que están implicando evidentemente es que la buena literatura la hacen los hombres y las mujeres solo hacen best sellers. Luego observemos que se trata de escritoras, no se trata de, no sé, perfumistas o psicólogas o lo que sea, pero no las llaman escritoras, las llaman mujeres porque, como la pitucina, ante todo son mujeres. A los escritores no se les llama hombres escritores, mucho menos hombres best sellers, porque son otra cosa, o sea, la identidad masculina se da como por descontada, nunca se repara en ella y en cambio, la identidad femenina es lo que define a las mujeres, sobre todo para rebajarlas. Mujeres, por lo tanto, no escritoras. Y luego, cuando una revista dedica sus páginas centrales a entrevistar a una o varias personas, lo lógico y lo habitual es que esas personas sean las que ocupen la portada, o sea, una fotografía colectiva de las, creo que eran tres o cuatro, entrevistadas. En vez de eso, se ha sustituido esa imagen por una imagen de algo que, desde luego, no sabemos si es escritora, no hay nada aquí que evoque su profesión, pero lo que queda claro es que es mujer, como la pitucina, con las mismas, en fin, el mismo rubio, maquillada y, por si no nos habíamos enterado, pintada de rosa. Lo cual, además, bueno, eso abriría otro tema que es cómo la cultura dominante, patriarcal, sustituye a las mujeres reales por una fantasía masculina. O sea, las mujeres reales no nos importan lo que las vamos a sustituir por una imagen de lo que nosotros pensamos que es la mujer, que, bueno, no sabemos si es escritora, pero, desde luego, pues va muy pintada. Y, por último, ya el último detalle para rizar el rizo son esos dos medallones que vemos arriba con fotografías y nombres de un escritor y el otro no me acuerdo muy bien que es un músico. Es decir, los varones sí tienen derecho a una imagen individualizada y a un hombre propio. Ellos no son hombres cualquier cosa. Ellos son Julio Llamazares y Michael Chabón. Otra crítica literaria que me pareció interesantísima es aquella en que un crítico elogia a una escritora que ha escrito una novela con un personaje femenino y la elogia en estos términos. Clara Husson reivindica a Laura, nombre de la protagonista, como individuo, no como género, y al presentar sus inquietudes tan humanas, ridiculiza a esa novela ultrameliflua que se vende con el sello femenino. Es decir, lo que nos está diciendo es, tratándose de una mujer pensaríamos que no es individuo ni es humana y sin embargo, Clara Husson crea un personaje que a pesar de ser mujer es humana y a pesar de ser mujer es individuo, cuando lo que esperaríamos sería que fuera solo femenina, cosa distinta o opuesta, humana, y que fuera solo género y no individuo. Tengo el colmillo muy retorcido. Para ilustrar el siguiente punto he elegido una película que pasa por ser antipatriarcal o, en fin, igualitaria porque muestra a hombres vulnerables y a hombres que cuidan. Es una película sobre un hombre que está enfermo, que se está muriendo de cáncer, que es Ricardo Darín y su mejor amigo que vive en Canadá pero llega a Madrid para cuidarle. Es cierto que en este sentido disiente del modelo de masculinidad dominante. Eso no significa sin embargo que la película no sea patriarcal porque ellos, los personajes masculinos ocupan para empezar toda la película o están siempre en el centro del escenario es una película como tanta sobre hombres pero además como los pitufos se definen, estos hombres se definen por su condición o por su profesión. Uno es actor otro es profesor uno está enfermo y se definen porque son amigos. Luego además aparece el hijo de uno de ellos. En cambio de las mujeres no sabemos nada no sabemos su profesión no tienen una personalidad particular porque la única definición y lo único que nos importa de ellas es que son para los hombres. Entonces las mujeres que aparecen son la ex mujer de la madre de la novia de la prima de la cuidadora de y el ligue de. Por lo tanto otro principio de la cultura patriarcal los hombres se definen para sí el pitufo deportista es deportista no para nadie sino para él mismo y se definen por la relación entre ellos entre hombres y en cambio las mujeres no se definen ni por sí mismas ni por su relación de quien son madres hijas amigas aliadas rivales sino únicamente por su relación con los hombres y eso lo vemos otra vez aparecen mis queridos pitufos y Falvalá en Asterix exactamente lo mismo o sea ellas existen para esto este principio de entender a las mujeres en función de su relación con los hombres bueno se extiende como todos los demás principios que estoy examinando en muchos ámbitos por ejemplo hace unos años salió este libro que era un libro que bueno en principio la intención era buena era un libro así lo que se llama un coffee table book un libro ilustrado sobre mujeres que habían sido importantes en los 25 los que fueran siglos de historia de Barcelona pero ¿cómo se eligió esas mujeres? ¿en qué consistía su importancia? en su relación con un artista es decir eran mujeres así se llamaba el libro musas de Barcelona que habían sido musas que habían inspirado a un hombre y eso explica que compartieran y se pusieran compartieran el libro y se pusieran al mismo nivel mujeres tan absolutamente dispares como la del medio Julia Peraire que era bueno creo que era Cerillera o algo así en fin era una mujer guapa y atractiva a la que el pintor Ramón Casas convirtió en su musa y finalmente o sea en objeto de muchos de sus cuadros y finalmente en su esposa con Teresa Gimpera en una famosa fotografía creo que es de Xavier Miserax que se utilizó como publicidad para la discoteca Bocaccio y aquí entre paréntesis veo otro rasgo también propio de la cultura patriarcal al que luego volveré que es la mujer como objeto es decir es vista como materia prima es la tela en la que se imprime el concepto el concepto es el logo de Bocaccio y ella es simplemente el receptáculo pasivo la tela en blanco en la que eso se proyecta y por último una miliciana creo que era italiana y que llegó con las brigadas internacionales y que por efecto de esta visión del papel de las mujeres se ha puesto al mismo nivel que una mujer cuya única en fin contribución a la historia fue que era muy guapa y que un pintor la pintó y por lo tanto se ha digamos nivelado con las demás como accesorio objeto inspiradora y por lo tanto negándole el papel que obviamente cumplió activo de sujeto y de sujeto político además esta misma idea se ve en titulares de prensa como los recogidos por Juana Gallego en su libro de reinas ciudadanas titulares a veces tan a mi modo de ver retorcidos como la viuda que hundió a gordo no sé esta señora digo yo que tendría un nombre y que tampoco nos importa con quien estuviera casada y si su marido murió o está vivo pero no se la define parece que las mujeres no son comprensibles si no es por alusión a su relación con los hombres la Mandela de Myanmar yo creo que An Suji o como se pronuncie es lo bastante tiene suficiente personalidad e historia como para que se la llame por su nombre y se la entienda en sus propios términos y no como una copia de el verdadero rebelde héroe etcétera que su nombre Nelson Mandela la pequeña Pavarotti etcétera o este inolvidable titular de la necrológica de la pobre Emma Cohen que sacó el país la musa anarquista de Fernán Gómez y luego hay otro titular este no está en el libro de Juana pero yo lo leí hace muchísimos años me llamó muchísimo la atención y lo sigo citando que dice lo siguiente era un titular del mundo un islamista su mujer y su hermana mueren en un atentado suicida en el Cairo o sea nos dicen la cultura es machista porque la sociedad es machista y la cultura lo refleja imparcialmente falso cuando tenemos una realidad que en principio este acto en sí no es especialmente desigual estamos hablando de tres personas que hicieron exactamente lo mismo matar y morir por sus ideas pero la cultura no lo refleja la cultura lo pasa por esta especie de filtro o de máquina trituradora del patriarcado y nos lo devuelve convertido en un titular que conforta y reafirma la jerarquía patriarcal o sea aquí el que se define por sus ideas y sus actos es el hombre ellas se definen por su relación con él él es el protagonista de la noticia y ellas son accesorios y cuando la gran escritora mexicana Elena Garro se cumplieron cien años de su nacimiento una editorial tuvo la idea de reeditar sus obras una idea estupenda y no tan estupenda la de ponerle la siguiente faja que la definía así mujer de Octavio Paz amante de Bío y Casares inspiradora de García Márquez y por si no bastara porque me hace falta un poco más de tutela patriarcal admirada por Borges así quizá a lo mejor hasta tiene un pase pasamos a otro principio de la cultura patriarcal que es ver al hombre como sujeto y a la mujer como objeto ya lo hemos visto por ejemplo en el caso de la foto de Teresa Gimpera con el logo de Boccaccio pero es un principio que podemos ver en muchos más ámbitos en el lenguaje esto es más sutil pero aquí está como dice Luis Irigaray de quien he sacado esta reflexión en su libro Sex et genre a través de la langue el lenguaje no nos presenta el mundo como creación conjunta de algo o alguien masculino y algo o alguien femenino sino que el lenguaje nos presenta el mundo como formado por un sujeto creador masculino y algo femenino que es visto siempre como objeto cosa creada por el hombre materia prima o instrumento o máquina a su servicio y algunos de los ejemplos que ella pone son el segador que es una persona y la segadora que es una máquina el músico y la música que no es la que crea música como el músico sino que es la cosa creada por el músico o en este caso tan curioso yo nunca me había fijado que es la designación de los árboles frutales y de las frutas biológicamente sabemos que son las mujeres las que crean seres vivos con material genético de ambos sexos pero la creación es cosa femenina y sin embargo el lenguaje nos dice lo contrario nos dice que el peral creador crea la pera el manzano la manzana el naranjo la naranja etc. bueno y podríamos seguir esta idea de que la creación de todo de las obras de arte pero también de los seres vivos es obra masculina la encontramos por supuesto en el mito fundacional de nuestra cultura que es el Génesis Dios Padre creando Adán antes de eso ya lo encontrábamos en la mitología grecorromana con Zeus pariendo a Atenea con la cabeza en otras versiones está embarazado en el muslo o siguiendo con el Génesis son dos hombres los que crean a la mujer es decir la mujer sale del cuerpo de un hombre por obra y decisión de otro hombre y volvemos a mi querido ABC donde ahora le voy a dar la vuelta en la contraportada de este suplemento sale esta publicidad en el día del libro regala la mejor literatura o sea fijaos como aquí se subraya que se trata de mujeres pero se subraya para desvalorizarlas son mujeres van de escritoras pero bueno son mujeres y lo que hacen no es literatura sino bestseller aquí se habla de la mejor literatura y no se alude para nada al sexo pero casualmente las seis novelas con las que se ilustra esta mejor literatura son todas de hombres varias de las cuales además tienen en su portada figuras de mujer porque se trata de personajes femeninos creados por estos hombres con lo cual se ejemplifica una vez más el principio de los varones como sujetos creadores y las mujeres como objetos títeres marionetas creadas por ellos otro ejemplo claro de cómo las mujeres son vistas como cosas como decía no recuerdo quién cosas vivas pero cosas como objetos es el hecho de que se las trocea rarísimamente lo he visto alguna vez pero rarísimamente vemos en la publicidad por ejemplo un cuerpo masculino troceado en cambio trocear a las mujeres y en particular privarlas de cabeza es una imagen frecuentísima y si tenéis curiosidad buscad en internet Headless Women creo que se llama alguien ha recopilado y ha puesto en internet una serie de carteles de películas donde las mujeres aparecen sin cabeza es una cosa frecuentísima por supuesto lo que se trocea es lo inanimado es la es el objeto es la cosa de ahí a que se pueda vender o alquilar a trozos pues no hay mucha distancia y aparte de esta de esta imagen donde además es curioso Tom Ford for men o sea el creador Tom Ford es un hombre y se dirige a los hombres o sea ofrece algo a los hombres y lo que ofrece son dos objetos el frasco de perfume y un trozo de mujer y hay otra imagen muy frecuente totalmente realmente es universal es muy curioso que es la mujer embarazada sin cabeza ¿qué significa esa imagen? significa que la madre es en realidad un recipiente es un objeto no tiene no es un sujeto porque un sujeto tendría cabeza no es humana sino que es un vientre se parece mucho a los vientres de no sé de otros mamíferos no es un individuo con el que podamos empatizar el centro de atención el centro de la imagen es el verdadero sujeto que es el que está dentro del vientre el vientre no es más que un contenedor como decía no sé quién en un contexto de esto que se llama tan bonito gestación subrogada mi transportista gestacional he elegido además esta imagen que riza un poco más el rizo porque aquí esto es una publicidad de médicos del mundo que nos pide donaciones para que los niños en África nazcan sin sida mediante medicamentos estos medicamentos quien se los va a tomar es la madre pero a ella no nos importa nada aquí el único que nos importa es el tal Malik aquí pone hazte amigo de Malik este Malik todavía no ha nacido pero como es varón ya tiene una existencia tiene nombre tiene derechos tiene amigos ella ella es el recipiente claro esto va creando el caldo de cultivo inconsciente sobre el cual del cual pueden nacer después las ideas de que la prostitución es una cosa muy normal o la gestación subrogada es una cosa muy normal porque total ellas no importan mucho realmente no tienen cabeza no sabemos que sienten no nos importan el que nos importa es el que está aquí dentro y paso a otro principio de la cultura patriarcal que es el de asociar lo masculino con lo positivo y lo femenino con lo negativo o desvalorizado lo vemos en el diccionario hombre una de las acepciones individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia como el valor y la firmeza esto se asocia a distintos términos y locuciones que abundan en la misma idea lo masculino es bueno viril caballeroso hombre de bien gran hombre hombre de pelo en pecho todo un hombre no hace falta decir más por supuesto todo esto no tiene equivalente femenino y en cambio del lado femenino una de las acepciones es débil en déble y encontramos términos y locuciones que tampoco tienen a su vez equivalente masculino es decir que se asocian a las mujeres y que son de carácter peyorativo como maruja marisavidilla arpía bruja pendón lagarta pécora tarasca mesalina y hasta según he oído decir 600 sinónimos de prostituta todas putas como decía aquel por lo tanto el hombre a priori es bueno y la mujer a priori es mala y eso lo vemos en incontables imágenes figuras personajes etcétera pero cuando lo piensas un poco más ves que también hay mujeres buenas y aquí es donde hay que introducir el siguiente matiz que es lo que hace al hombre bueno el poder cualidades como decía el diccionario viriles por excelencia como el valor y la firmeza es decir la autoridad el ejercicio del poder y la mujer que es mala es la mujer poderosa o que lo intentan la mujer rebelde y en cambio la mujer sumisa es buena y eso lo vemos también en todas estas ilustraciones que tienen en común no sé por fin elegir dos ejemplos entre mil el cid campeador con un narcotraficante parece que poco sin embargo la cultura les otorga un protagonismo y un aplauso hace estatuas hace series de netflix en torno a ellos que es lo que tienen en común el ejercicio del poder y la violencia nos da igual para qué pero eso es una cualidad viril y admirable ¿cuál es la mujer buena? pues para empezar en el gran mito fundacional de nuestra cultura la Virgen María cuya frase estelar es hágase en mí según tu voluntad frase que además hasta gramaticalmente es muy interesante porque es una frase sin sujeto o sea ni siquiera dice yo haré lo que tú digas no hay yo ella no es más que un lugar en el que se hace como en esas supuestas mujeres altruistas que se ofrecen para la gestación subrogadas que me hace mucha gracia para que se haga la voluntad del único que tiene una voluntad que es el sujeto masculino ella está ahí pues para eso para que se haga pues bueno se necesita un útero y otra mujer otro prototipo de mujer sumisa que nuestra cultura aplaude es la que ha sido objeto pues no sé de una violación de un abandono etcétera y en vez de crear problemas lo que hace es que se suicida entonces ya está todo resuelto vuelta al orden y entonces en ese momento se le aplaude gran área final de la protagonista muriendo de tuberculosis o tirándose bueno como Tosca como Madame Butterfly etcétera etcétera es decir la mujer la idealización de la mujer sufriente de la mujer víctima el supuesto masoquismo femenino es una constante de la cultura patriarcal que pasa por miles de ejemplos desde todos los cuadros del suicidio de Lucrecia el suicidio de Dido el suicidio de Cleopatra hasta todas las heroínas del Belcanto hasta todas las vírgenes apuñaladas y dolorosas y sufrientes y de las angustias y de los dolores etcétera etcétera hasta Julieta de Almodóvar gran en fin apogeo del sufrimiento femenino en cambio la mujer que ejerce la violencia o el poder o que aspira a él siempre es presentada esto es realmente una aquí es que prácticamente no conozco excepciones un principio básico de la cultura patriarcal es presentar a la mujer poderosa rebelde sabia etcétera o como mala o como ridícula desde Cruella de Vil hasta el personaje de Medea que naturalmente podéis decir es que Medea mata a sus hijos bueno Abraham hace lo mismo o lo intenta Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia pero esto en el caso de los hombres tiene otra consideración bueno no me extenderé por ahí y la otra versión de la mujer mala es el ridículo aquí vemos a la esposa del jefe en los libros de Asterix aquí sí está bien hace lo que tiene que hacer en fin admirar a su marido y en cambio cuando se enfada es presentada como un personaje ridículo y un ejemplo muy bonito por llamarle de alguna manera es esta serie catalana que se llama Merlí que en Cataluña ha tenido mucho éxito no sé si alguien la ha visto donde aparece un personaje de mujer sabia y poderosa es la directora del instituto y bueno es una serie que pasa en un instituto por lo tanto es la mujer más poderosa y más sabia dentro de ese marco pues bien no solamente es un personaje muy antipático sino que los guionistas bueno el guionista que es uno es un hombre la hace morir pero como la hace morir le cae encima la cisterna de un váter es decir hay que eliminarla mediante el ridículo que no tenga una muerte digna con lo cual pasamos a otra característica de la cultura patriarcal que es justificar la violencia contra las mujeres esta es una característica omnipresente ¿cómo se justifica? yo he encontrado tres maneras una es identificándola con el amor desde Zeus convirtiéndose en toro para raptar a Europa hasta King Kong la cultura digamos lo que provoca es nuestra empatía con el violador con el secuestrador porque le entendemos pobre chico pues bueno también no sé también quiere enamorarse y tal y bueno pues si ella no se deja pues en fin ¿qué va a hacer? raptarla violarla por ejemplo la novela Lolita ha sido considerada casi unánimemente hasta hace muy poco en que por suerte esto se está empezando a cuestionar como una gran novela de amor os recuerdo que es una novela que cuenta como un señor de 40 años rapta viola maltrata físicamente a una chica a una niña de 12 o a Tame de Almodóvar la historia del maltratador enamorado y la sumisa feliz es una historia que se repite una y otra vez la segunda manera de justificar la violencia es identificarla con algo que bueno podemos llamar belleza moda elegancia glamour y ahí vemos en este capítulo esas publicidades de las que tanto habla y tanto explota Yolanda Domínguez con mucho sentido crítico y mucha imaginación mucha creatividad como por ejemplo en esta foto publicitaria que de verdad yo me pregunto que tiene en la cabeza alguien que tiene que fotografiar a una modelo muy guapa y un vestido muy bonito y se le ocurre o sea que considera que esto es atractivo y esto es glamuroso os dais cuenta de como erotizan el sufrimiento de las mujeres y erotizan el maltrato lo asocian con algo bello atractivo elegante rico o en esta publicidad de no sé que licor que obviamente evoca una violación enjoy your night disfruta de tu noche a quien se dirige esta frase podría poner muchos más ejemplos me limitaré a alguno más esta publicidad de Dolce y Gabbana evidentemente también evoca y le da un barniz de glamour a una violación y este desfile de moda de David Delfín nos muestra a una mujer que obviamente habrá sido torturada o sea eso es lo que evoca una mujer torturada y que va a ser ahorcada y que bueno esta es una situación muy erótica la de ser ahorcada y además pues lo que le preocupa a esta mujer es lo que nos preocuparía a cualquiera de nosotras si nos fueran a ahorcar que es que me voy a poner y la tercera la tercera manera de justificar la violencia es darle un toque humorístico esto se desarrolló mucho en la campaña antisufragista sabéis que las sufragistas algunas de ellas se pusieron en huelga de hambre y fueron alimentadas por la fuerza y aquí vemos el dibujo bueno con una connotación además evidentemente sexual o sea como si fuera una violación de como se alimenta por la fuerza a una sufragista metiéndole un embudo lleno de sopa o este que dice lo que yo haría con las sufragistas pues bien esta idea de que la violencia contra las mujeres pues una cosa muy divertida y que basta un poco de sentido del humor para apreciarla la vemos en muchas otras instancias por ejemplo en esta publicidad de una marca de coches donde vemos a Berlusconi llevándose en su coche a tres chicas atadas y amordazadas o en esta escena de un programa de televisión en que un señor parece ser llamado Juan y Medio le corta el vestido con unas tijeras a su copresentadora que también se supone que nos tenemos que reír mucho o en esta imagen que es que está tan llena de significado vemos a un campeón o sea vemos a un hombre presentado como campeón por lo tanto idolatrado es un hombre individual identificable con nombre y apellidos yo no sé quién es porque no entiendo de esto pero seguro que se le conoce y quién tiene al lado tiene a una mujer intercambiable anónima no sabemos quién es como la pitufina solamente sabemos que es mujer vestida ligerita de ropa y que se supone que tendría que sonreír lo que pasa la pobre no lo consigue mucho y vemos un trasunto de acto sexual con una connotación también de violación es decir es algo que él le arroja a ella provocándole bueno pues es pegajoso moja y además es una situación humillante pero bueno para eso están las mujeres se le pagan cuatro duros o mi querido Almodóvar presentando en la película Kika una violación como una cosa divertidísima bueno o esto ya sin comentarios el humor esto es muy divertido en resumen y termino aquí la primera parte de mi intervención estos son los principios de la cultura patriarcal y ahora paso a otra cultura otra cultura es posible nos dicen que la cultura es patriarcal porque refleja una realidad patriarcal pero esto no es así la realidad evidentemente es patriarcal pero la cultura no tiene por qué serlo pongo un ejemplo muy sencillo la sociedad es patriarcal pero está formada por un 50% de hombres y un 50% de mujeres si cuando creamos cultura elegimos fijarnos en los hombres como asterix como os pitufos como todos los ejemplos que he puesto mostrarlos como únicos protagonistas dignos de serlo invisibilizamos a las mujeres mostramos el punto de vista las experiencias los intereses de los hombres provocamos la empatía con ellos incluso con los maltratadores con los violadores e invisibilizamos a las mujeres estaremos haciendo una cultura patriarcal y no porque simplemente reflejemos la realidad que lo es en cambio si ante esa misma realidad tenemos un punto de vista distinto aunque solamente sea presentarnos el mundo de las mujeres de forma descriptiva y no crítica pongo un ejemplo la literatura de Soledad Puertolas a mí me parece muy poco crítica en términos de clase social y en términos de género y sin embargo creo que contribuye a una despatriarcalización de la cultura porque nos presenta el mundo de las mujeres ese mundo invisibilizado por la cultura patriarcal o muy distorsionado y luego también puede ser crítica el Fride Jellin y Nicodoris Lessing nos presentan el mundo de las mujeres con un espíritu crítico absolutamente corrosivo esta cultura de la igualdad cuestiona todos estos principios que hemos estado viendo presenta cuestiona que los hombres poderosos sean siempre buenos presenta violadores por ejemplo los presenta de una forma crítica critica la violencia contra las mujeres desde María de Zayas en el siglo XVII hasta la catalana Najat el Hachmi en su novela El último patriarca pasando por la película de Iziar Boyain Te daré mis ojos etcétera etcétera la crítica a la violencia contra las mujeres ha sido y es un hilo conductor una constante en la cultura creada por las mujeres pero me imagino lo que estáis pensando por lo menos alguna 50 sombras de Grey bueno pues haré un pequeño paréntesis sobre 50 sombras de Grey debo confesar que no he leído la novela sí vi la película una película que obtuvo a mi modo de ver de forma muy merecida el premio a la peor película del año en que se estrenó que nos presenta es que me parece muy interesante porque no es lo mismo por supuesto no estoy diciendo que sea una obra feminista en absoluto es una obra absolutamente machista pero con un punto de vista distinto o sea un punto de vista de una mujer porque donde la cultura dominante patriarcal y machista nos dice que las mujeres disfrutan de la violencia ¿no? la virgen apuñalada bueno de los puñales o como se llame todas estas suicidas átame julieta etcétera etcétera lo que nos dice esta señora es nos presenta un personaje de una chica joven estudiante normal y corriente que se enfrenta a un mundo en el cual es obvio que los triunfadores los que tienen los que consiguen fama dinero y poder son exclusivamente hombres ella la protagonista no es feminista no es consciente de esto simplemente pues va a la oficina del tal Grey y lo que ella ve empezando por ese edificio absolutamente fálico hasta la estructura de poder dentro de esa empresa pasando por todo el mundo que la rodea que está inspirado en los en Silicon Valley y Seattle bueno etcétera etcétera lo que ella ve es que quienes obtienen todas estas cosas son exclusivamente hombres y por lo tanto su única posibilidad de obtener a su vez aunque sean las migajas de fama dinero y poder es ser la pareja de un hombre y como tiene que hacer para conseguir un hombre la escena en que ella conoce a Grey es bueno para mi tremenda porque ella que es una en fin está haciendo una entrevista para un periodiquillo estudiantil etcétera va a entrar al despacho de Grey tropieza y se cae al suelo cual larga es y así es como le conquista mediante la humillación mediante el ridículo mediante la sumisión absoluta diciéndole no solamente tú eres millonario famoso etcétera y yo no soy nadie sino que además hago el ridículo me humillo tropiezo y así te voy a caer en gracia y después de eso está todo el sadomasoquismo y tal pero lo interesante y esto lo analiza muy bien Eva Illuz en su libro Erotismo de autoayuda lo interesante es que el mensaje que nos está dando es que esta mujer que nos representa a todas porque es una mujer pues digamos totalmente en fin de a pie de la calle lo que quiere es él sale en la primera página de los periódicos tiene un helicóptero y da el discurso inaugural en una universidad gracias a ser la novia de él ella también saldrá en la primera página del periódico en tanto que la novia de Grey ella también volará en helicóptero y ella también finalmente creará su propia empresa y será rica y famosa es decir lo que nos está diciendo es nos está vendiendo el sufrimiento y la sumisión pero no con el mensaje machista de esto es lo que os gusta y lo que queréis sino con el mensaje pseudo feminista realmente no lo es de tenéis que pasar por esto y tragar con esto y aceptar esto para conseguir tener vuestra propia empresa ser ricas y ser famosas esto por supuesto no lo ha inventado la señora James esto ya lo había inventado Corintellado solo que en vez de ser en Seattle era en Villaconejos y en vez de helicópteros era un 600 pero es un mensaje muy antiguo y retomo en que consiste ese cuestionamiento de la cultura patriarcal por parte de la cultura creada por mujeres donde ellos nos presentan a los hombres como protagonistas las mujeres dan el protagonismo en sus obras a hombres y a mujeres donde ellos nos presentan lo masculino como el todo ellas nos presentan un todo más equilibrado donde ellos nos presentan a las mujeres como género ellas nos presentan a las mujeres como individuos o sea presentan a mujeres distintas entre sí donde ellos definen sé que estoy simplificando pero creo que realmente estas son a grandes rasgos esto es cierto donde ellos nos presentan a las mujeres como definidas en función de los hombres ellas nos presentan a las mujeres definidas en función de sí mismas y en función de sus relaciones unas con otras amigas madres e hijas etcétera además de sus relaciones con los hombres y donde la cultura patriarcal repite estereotipos la cultura creada por las mujeres introduce nuevos argumentos temas y personajes que voy a recorrer rápidamente con ejemplos esta cultura no patriarcal o menos patriarcal o crítica con el patriarcado nos habla de amigas trátese de esta deliciosa serie de cómics haya de yokugón africana hasta nubosidad variable nos presenta a madres que no son meros recipientes ni madres sumisas sino que son madres con personalidad y diferentes que no son todas iguales no son como otras madres nos presenta a las mujeres como creadoras y no solo como materia prima inspiradoras o instrumentos de la creación nos presenta una experiencia que todas las mujeres prácticamente tenemos de forma en fin total o parcial temporal o definitiva que es la de ser amas de casa y que estaría muy bien que le pudiéramos dar un sentido encontrar que sentido tiene eso a lo que dedicamos tantas horas y para encontrarle un sentido necesitamos que eso esté integrado en la cultura y eso es lo que hacen Virginia Woolf en la señora Dalloway o Clarice Lispector en sus deliciosos cuentos con unos personajes maravillosos de amas de casa nos presentan a niñas y adolescentes no como objeto sexual como una lolita sino como protagonistas de sus propias vidas nos presentan ese personaje tan descuidado y tan maltratado en la cultura patriarcal que es la vieja y no nos la presentan como la vieja bruja y la arpía sino como personajes llenos de sentido del humor como en esta deliciosa novela de Cristina Sánchez Andrade o personajes deprimidos pero personajes en fin humanos como en esta novela de Jean Ries nos presentan la sexualidad desde el punto de vista del deseo femenino como los extraordinarios diarios amorosos de Anais Nin o en esta novela de Marguerite Duras y nos presentan una parte de la sexualidad o varias partes de la sexualidad por las que los hombres pasan de puntillas o directamente escamotean que son por ejemplo la violación como en el diario de esta periodista un diario auténtico de una periodista alemana que estaba en Berlín en el año 45 cuando entraron las tropas rusas violando a diestro y siniestro la violaron a ella varias veces a sus vecinas conocidas etcétera no es un libro nada truculento por cierto es fascinante y nos han contado la historia de la guerra como una cosa de hombres y heroica y no nos se olvidaron de contarnos el reverso de las guerras que son las violaciones de guerra o nos cuentan algo como el aborto yo observo que en las novelas que leo de mujeres autobiografías etcétera está muy presente como no podía ser de otra manera porque lo está absolutamente en nuestras vidas el temor o la fantasía negativa de la posibilidad bueno que lógicamente producen las relaciones heterosexuales de un embarazo no deseado y eso es algo que es muy curioso como nos pueden dar una visión de la sexualidad en esa cultura dominante donde eso nos menciona nos presentan a las mujeres en la historia hemos aprendido en el colegio una historia donde las mujeres no existen y ellas las creadoras nos presentan el punto de vista de una mujer en la revolución islamista iraní en este maravilloso cómic y hay una maravillosa película también que es Persepolis o en la conquista del polo como hace Isabel Cochet en su película Nadie quiere la noche y en general perdón esta es la parte yo he venido a hablar de mi libro nos presentan en general la vida de las mujeres en resumen ya para terminar dentro de los tiempos la cultura no patriarcal menos patriarcal crítica con el patriarcado que es una cultura básicamente luego podríamos hacer matices y excepciones creada por mujeres se caracteriza por lo siguiente cuantitativamente nos ofrece una representación del mundo más equilibrada en cuanto a presentar a mujeres y hombres que la cultura dominante y cualitativamente aporta nuevos personajes femeninos todos los que hemos visto las madres las amigas el ama de casa la mujer creadora la mujer violada la mujer como amante la vieja etcétera y representan experiencias femeninas que la cultura patriarcal dominante apenas representa en algunos casos no representa en absoluto por ejemplo el aborto yo siempre digo nadie de los que estamos vivos hoy en España prácticamente ha vivido la guerra civil y sin embargo todos los años nos trae su cosecha de novelas sobre la guerra civil y sin embargo 100.000 españolas abortan cada año y de esto la literatura no dice absolutamente nada esta cultura presenta las relaciones entre mujeres y no solo las relaciones entre hombres o de mujeres con hombres sino presentan las relaciones importantísimas para todas nosotras de madres e hijas amigas colegas rivales en el pasado criadas y señoras esto está muy presente por ejemplo en Ana María Matute o en Carmen Martín Gaite las relaciones de maestra discípula necesitamos maestras queremos maestras reinterpreta la historia la mitología la religión cuestionando el papel de las mujeres o introduciendo a las mujeres donde no estaban presenta a las mujeres como protagonistas de sus propias vidas presenta el punto de vista femenino sobre experiencias compartidas por ejemplo sobre la sexualidad y luego algo que yo noto en cuanto empiezo a leer una obra de una mujer que es que prestan atención a los roles de género y las relaciones de poder seguramente no es ni siquiera consciente pero yo lo veo o sea que veo que en lo que me están contando hay un ojo que se fija una conciencia de que se fija en quien habla e interrumpe al otro quien manda quien paga por ejemplo acabo de leer la novela hombres de Angélica Schroesdorf la autora de tú no eres como otras madres me ha gustado mucho y he observado como en esta novela donde la protagonista es una novela autobiográfica narra sus relaciones con muchos hombres siempre veo que observa supongo que no lo hizo expresamente pero yo lo noto al leerlo observa como en esas relaciones hay siempre como una especie de violencia de baja intensidad del tipo él dice salgamos al jardín y ella dice no estoy muy bien aquí y él le pone la mano en el hombro la empuja y dice salgamos al jardín y salen al jardín y esto es constante esta misma historia contada por un hombre tengo la impresión de que no observaría eso porque bueno porque ellos por razones bastante obvias ellos no se fijan por lo tanto es muy importante saber quien crea cultura porque hemos visto que no crean la misma cultura los hombres y las mujeres por lo tanto si queremos una sociedad igualitaria necesitamos un imaginario de la igualdad porque la realidad que construimos la hemos soñado antes la hemos pensado y si no no la vamos a construir y no nos bastan leyes de igualdad necesitamos imaginarnos la igualdad necesitamos saber en qué consiste y para eso necesitamos entender esa parte invisibilizada de la cultura que es la experiencia de las mujeres que está en la realidad pero necesitamos la cultura para entenderla y darle un significado es muy importante por lo tanto que la creación de cultura y el reconocimiento de esa cultura por ejemplo en los libros de texto en las colecciones de clásicos en ese escaparate que es la Real Academia sea igualitaria bien y donde estamos hasta hace poco en todo el mundo las mujeres tenían un nivel de formación muy inferior al de los hombres de hecho sigue siendo verdad en gran parte del mundo hay unos 800 millones de adultos analfabetos en el mundo y dos terceras partes de ellos son mujeres y sin embargo en los países occidentales incluido el nuestro desde hace 20 o 30 años asistimos a un fenómeno inédito y en el que yo tengo grandes esperanzas que es que las mujeres tenemos un nivel de formación que ha superado incluso el de los hombres hay más licenciadas universitarias que licenciados como de eso hace casi 30 años la generación que ahora está en el candelero ya debería ser igualitaria ya no vale la excusa de que es que las mujeres no han estudiado y por lo tanto pues no pueden ser en la misma proporción que los hombres compositoras de música escritoras dramaturgas etcétera por lo tanto deberíamos tener ya igualdad vamos a ver cuáles son las cifras de los directores de teatro en España son mujeres el 16% de los directores de orquesta el 6% de los directores de cine el 7% de los artistas españoles representados en arco el 4% y de los escritores galardonados con el premio nacional de narrativa el 5% por eso y para eso algunas creamos hace casi 10 años la asociación clásicas y modernas de mujeres y hombres comprometidos con la igualdad en la cultura tenemos iniciativas como la de crear el día de las escritoras esta ha sido una de nuestras iniciativas de más éxito os invito a conocerla y ojalá que a asociaros y con esto termino muchas gracias nos queda un rato para el coloquio adelante bueno pues agradecer a la cátedra de género que nos haya dado la oportunidad de disfrutar de esta lección magistral magistral yo anoche te leía en twitter y hacías una crítica pues como eres tú toda decías que habías dado una conferencia ante un público 90% femenino y creo que estamos en el 95 97% femenino y que cuando terminas y abres el coloquio el primero que habla es su nombre y no habla para preguntar sino habla para opinar y casi dar su contraconferencia y entonces yo me enganché a ese comentario y empecé a leer lo que te habían escrito la gente que te contestaba y claro lógicamente había algún hombre que se sentía ofendido y decía hombre fíjate gracias por dejar entrar a hombres en las conferencias uy que hablen fíjate que pecado o sea se sienten ofendidos cuando nosotros o nosotras mayormente nosotras mostramos esa realidad de hecho hay un mensaje de ataque al feminismo que no concuerda con lo que es el feminismo hay un mensaje de ataque como que el feminismo supone que nosotros queremos borrar del mapa el 49% en este caso de los hombres que son los que componen la sociedad y en cambio en tu exposición lo has dejado muy claro que es para nosotras las mujeres para nosotras y con nosotras pero también con los hombres nosotros lo que queremos es esa igualdad porque partimos de esa desigualdad histórica que hemos vivido en nuestro país yo creo que tenemos esa gran tarea de interiorizar el feminismo como un movimiento que realmente busca la igualdad y no busca quitar o eliminar al otro 49% de la sociedad y que para ello tenemos también que bueno pues que hacer mucha pedagogía de todo este de todo este movimiento por lo tanto agradecerte tu presencia en Valencia felicitarte y nada que crees mucha escuela porque yo creo que lo haces estupendamente que tienes una capacidad de comunicación exagerada y que y que nada agradecértelo y quería comentar eso que leí anoche en tu en tu cuenta de Twitter porque me resultó sobre todo pues muy identificativo de lo que pasa con todo este movimiento feminista que desde el anterior 8 de marzo creo que ha repuntado y ha supuesto un punto de inflexión en la sociedad española y que ojalá sea así así que nada más muchas gracias por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que dices y creo que el feminismo es liberador también para los hombres porque pueden establecer unas o sea porque teóricamente es un movimiento interesantísimo o sea a mí me parece que una deconstrucción de la de la cultura dominante es una cosa intelectualmente a mí me fascina o sea cada vez voy intentando más comprender y como deconstruir todo lo que lo que voy viendo y no veo porque ellos no se podrían añadir a esto y en lo personal creo que es liberador el desembarazarse de esa exigencia de control de poder de inaccesibilidad emocional y establecer unas relaciones por ejemplo de pareja más igualitarias que son muy enriquecedoras y mucho más divertidas pues muchas gracias Laura y a la cátedra que nos da la oportunidad de escucharte en directo quiero decir que como investigadora en literatura he seguido también mucho y he tenido la ocasión también de compartir en los foros tu doble faceta de ensayista crítica y de novelista y la verdad es que nos das claves importantes en las que además nos vamos a fijar y podemos profundizar y desarrollar y aunque hay muchas cuestiones que podíamos también un poco si hubiera más tiempo desarrollar con más amplitud como es la diferente relación de las mujeres como creadoras o protagonistas con la naturaleza o con los animales los otros seres que decimos los seres vivos no animales no humanos que también hay importantísimas diferencias en el tratamiento del mundo porque es al final cómo se ven los mundos y cómo se representa el mundo de manera más simplificadora o de manera que integra más incluyente que integra más realidades de conflictos y de seres vivos pero por lo de centrarnos en lo de la violencia que esto es importantísimo la violencia contra las mujeres sí que parece no sé también aventurarme mucho a hacer generalidades pero sí que parece que hay más tendencia a que los hombres creadores legitimen toleren justifiquen violencia o la oculten y en cambio las mujeres la visibilizan la viven con más empatía desde el protagonismo propio como mujeres es decir entienden el sufrimiento entienden lo que lo que lo que hay detrás y por hacer una pregunta también interesante porque tu postura como ha dicho nuestra compañera es fundamental tu opinión es una opinión muy fundamentada a tener en cuenta decimos que ahora sobre todo con los últimos años el y el 8 de marzo específico de este año solemos decir es que el relato social ha cambiado de punto de vista decimos así un poco porque vivimos con mucha emoción y como un triunfo todo ese protagonismo de la movilización feminista las movilizaciones feministas que hayan salido a la prensa y ocupen las primeras portadas en los periódicos y que se hable de violencias brecha discriminación doble jornada cuidados feminizados etcétera pero tu punto de vista es también en la cultura se haya una apertura a que ese relato social haya cambiado a ver varias cosas una en cuanto a la justificación ocultación minimización de la violencia contra las mujeres por parte del relato dominante que es que lo hacen los hombres y que es patriarcal evidentemente eso tiene un efecto por ejemplo que no lo he mencionado el efecto de que según todos los sondeos que hace el CIS la preocupación o sea las preocupaciones de los españoles son el paro el terrorismo la corrupción etcétera y la violencia contra las mujeres nunca tiene más del 5% de preocupación o sea esto es un efecto evidente de esto en cuanto a lo que dices de el tratamiento que las creadoras dan a la naturaleza a los animales etcétera la verdad es que nunca lo había pensado pero tenéis en este máster una profesora estupenda que es Alicia Puleo que es especialista en ecofeminismo o sea que ella os lo explicará muy bien y respecto a si está cambiando el relato si está cambiando pero todavía poco es decir estamos viendo mucho los cambios por supuesto quien hace el relato esto es absolutamente fundamental si en los periódicos solo escriben hombres es como si todos los periódicos fueran del mismo partido en cierto modo porque hay un punto de vista que falta hay bueno varios grupos y asociaciones que se dedican a contar clásicas y modernas lo hace y también en Cataluña el grupo son las donas y hace mucho tiempo que sabemos que el 80% de la opinión publicada en forma de tertulias en radio y televisión de columnas de opinión etcétera el 80% es de hombres y sin embargo bueno si que he visto yo he visto un cierto cambio por ejemplo en una tertulia de la sexta al rojo vivo muchas veces yo había visto esa tertulia había puesto tweets y lo hacían lo hacíamos muchas diciendo pero como puede ser que solamente haya hombres y veo que últimamente no sé si exactamente desde el 8 de marzo pero en fin los últimos meses siempre hay alguna mujer pero quizá eso no debería hacer que solo nos fijemos en ello y que olvidemos todos los ámbitos en los que no ha habido cambios por ejemplo yo veo que en el país desde que lo dirige Sol Gallego Díaz hay un cambio y la directora de opinión es una mujer María Martínez Bascuñán y feminista hay un cambio evidente pero el resto de periódicos pues no no veo mucho o sea que tenemos que seguir insistiendo porque en cuanto bajemos la guardia esto volverá una de las cosas que yo he visto a lo largo de años de investigación por ejemplo en cuanto al acceso de las mujeres a los premios literarios una cosa que he visto es hasta qué punto es falsa aunque sea consoladora esa idea de que el tiempo por sí solo nos va llevando a la igualdad el tiempo no nos lleva a ninguna parte el tiempo no hace nada lo hacemos las personas entonces en el caso por ejemplo de los premios literarios yo los analicé por décadas y para mi sorpresa me encontré con que en la década de 1940 y 1950 la proporción de mujeres entre los galardonados era mucho mayor que en los años 70 o sea lo que hay son altibajos que luego fijándose se puede explicar un poco por qué pero desde luego uno de los motivos que explican los momentos de auge es el activismo por lo tanto como dice Cristina Narbona es una frase que me encantó y la cito mucho cuando le preguntan si es optimista o pesimista dice yo no soy ni optimista ni pesimista soy activista bueno buenos días ¿puedo Maite? bueno enhorabuena por la ponencia y gracias por las aportaciones yo quería dar un paso incluso más allá en el tema de esos progresivos avances me preocupa mucho en estos momentos no solo que no avancemos sino que haya retrocesos o sea estamos viendo el crecimiento de la extrema derecha en muchos países tenemos las elecciones el próximo fin de semana en Brasil con la posibilidad de un candidato de extrema derecha pero además en esos movimientos y en esos procesos está habiendo también una crítica muy fuerte hacia las feministas o sea las redes sociales una agresión directa con mensajes antifeministas muy fuertes entonces me gustaría que comentásemos o que comentas es así es decir el avance de las mujeres siempre provoca una reacción y estos movimientos de extrema derecha no son solamente la reacción de los blancos pobres ante los inmigrantes etcétera etcétera sino la reacción machista ante los avances del feminismo y yo creo que la cultura tiene un papel muy importante en ello yo me pregunto por ejemplo por qué hay mujeres aunque hay una brecha de género muy clara en los votos a la extrema derecha o sea los hombres votan a la extrema derecha mucho más que las mujeres claramente pero aún así hay mujeres que votan a la extrema derecha y yo creo que la cultura tiene un papel en esto porque nos muestra a una serie de figuras masculinas heroicas y todopoderosas que conforman nuestro imaginario y que hacen que inconscientemente nos creamos que incluso un tipejo como Bolsonaro o como Trump puede encarnar esta imagen todopoderosa que va con perdón por la comparación desde Dios Padre a James Bond pasando por Superman es decir que la cultura nos transmite constantemente la imagen de estas figuras masculinas como en la serie Narcos o sea desde el Cid Campeado he puesto estos ejemplos podía poner muchos más o sea la cultura nos dice que puede haber un Mesías todopoderoso que nos salve y aunque sean evidentes los defectos las carencias la impotencia etcétera de los seres humanos masculinos de carne y hueso que se presentan a las elecciones yo creo que en el fondo estamos pensando en eso o sea para mí resultó vamos casi incomprensible que ganara Trump sobre Hillary Clinton teniendo en cuenta que obviamente ella estaba muchísimo más cualificada preparada etcétera etcétera y para mí un elemento muy importante para explicar esto tan inexplicable es ese imaginario cultural que nos ha infiltrado y que nos hace sobre todo en momentos de incertidumbre de crisis etcétera como ahora mismo nos hace creer en la posibilidad de lo que se llamaba en la época de la república el cirujano de hierro el salvador yo quería preguntarte yo vengo del ámbito del derecho sí yo también aunque no se note no ejerzo sí a mí esas cifras que has puesto me han deprimido mucho vamos a suponer que yo soy muy impaciente y te pregunto que qué harías tú desde el mundo del derecho aparte de la conformación de la creación de un imaginario propio aparte del activismo yo sí que considero que las leyes pueden suponer un cambio en las mentalidades y en las prácticas acelerar cambios en las mentalidades y en las prácticas entonces viendo esas cifras y pensando yo como pienso que la naturaleza va a tardar mucho en ser efectiva porque incluso los datos que nosotros tenemos en las mujeres en los puestos de responsabilidad que se han incrementado no son reales ¿qué harías tú si tuvieras la posibilidad de legislar desde la cultura? Ya a ver realmente la legislación no es mi campo y no me atrevo mucho a opinar pero creo que para empezar habría que cumplir la ley de igualdad que tiene un artículo el artículo 26 que establece como criterio que obliga a la igualdad que obliga a que en todas las instituciones públicas incluidos los cuerpos consultivos y no sé como les llaman haya paridad y nosotras en clásicas y modernas hemos analizado por ejemplo que pasa con la Real Academia el puesto de académico es vitalicio por lo tanto si queremos igualdad bueno se podría fusilar a la mitad y sustituirlo por académicas pero es un poco drástico hay que esperar a que los señores académicos por causas naturales vayan dejando su puesto esto se produce o sea poco a poco se va produciendo y entonces se puede aplicar la ley incorporando a académicas tantas como sea necesario hasta que lleguemos al equilibrio en vez de eso que ha hecho la Real Academia nosotras como digo tenemos una dentro de clásicas y modernas una comisión de investigación que ha analizado los nuevos nombramientos de académicos desde la ley de igualdad de 2007 y hemos visto que el 70% de los nuevos académicos son hombres es decir que están incumpliendo la ley claramente yo creo en las cuotas y creo que eso es un paso importante y luego se pueden dar otros pasos que no son exactamente legislativos pero me estoy acordando de una cosa que creo que se hace en Suecia que está muy bien ¿sabéis lo que es el test de Bechdel del cine? bueno pues en la cartelera ponen simplemente si esta película pasa o no pasa el test de Bechdel y a mí por ejemplo con las películas infantiles pues me encantaría cuando fui madre de hijos pequeños haberlo sabido para llevarles o no pues eso si yo quería hacer dos preguntas una de ellas hilando con con la pregunta anterior que tiene que ver por ejemplo el 4% de los artistas representados en arco y que por ejemplo aquí en Castilla y León se da en exposiciones de la Fundación Siglo de las edades del hombre y demás y que pasa esta misma realidad incluso de que no hay absolutamente ninguna mujer entre decenas de artistas y en ese sentido claro hay personas que eligen jurados o algún tipo de selección constituidos normalmente o en su mayoría por hombres entonces mi pregunta sería cómo desactivamos ya ese tipo de mecanismos que están establecidos de elección donde mayoritariamente hay hombres y luego una segunda pregunta que es más por curiosidad si podrías ahondar un poco porque Almodóvar ha sido una figura muy repetida durante toda tu exposición además presentado ante la sociedad como un hombre que hace películas para mujeres o al menos con visión femenina cuando lo que tenemos son pues apología de la violación en Hable con ella lo que comentabas de Atamey y demás cómo esa transposición de la cultura porque tiene toda una cultura detrás Almodóvar con sus películas cómo realmente ha conseguido transportar que tiene películas para mujeres dirigidas a mujeres y cómo realmente es todo lo contrario yo creo que las mujeres sufrimos una especie de síndrome de Estocolmo que hace que cuando dentro del poder masculino en la cultura o lo que sea hay alguien que nos trata con un poquito más de simpatía o que se interesa por nosotras pues inmediatamente creamos que es un aliado cuando realmente a la larga demuestran que no lo son para mí Almodóvar es uno más de esos muchos ejemplos que desgraciadamente abundan de hombres que no sé hace unos cuantos años o unas cuantas décadas creíamos que eran progres y hasta feministas y que se interesaban mucho por el mundo de la mujer y que se han convertido en una especie de viejos cascarrabias que tribuna dominical y sermón dominical tras sermón dominical pues atacan a las mujeres y respecto a lo que decías de estas exposiciones certámenes etcétera etcétera que sólo premian a hombres a ver un elemento es que los jurados son masculinos pero no basta ser mujer para tener una visión feminista porque nos hemos educado leyendo a hombres viendo cuadros de hombres y viendo ejemplos de artistas que son hombres y esto yo estoy preparando ahora una conferencia sobre este tema el tema del genio del llamado genio y veo que hay un elemento muy importante que es que la modernidad se centra mucho no se centra tanto en la obra como en el personaje del artista y obra será lo que haga o sea arte será lo que haga el artista y el artista por antonomasia es el genio y el genio por casualidad siempre es masculino o sea lo que se llama genio resulta que siempre son hombres entonces yo creo que en el fondo tenemos esa visión del gran artista el artista de verdad el creador de verdad es un hombre y cuando vemos a una mujer no terminamos de creernos que sea realmente un artista yo acabo de recibir un mail de los organizadores de un premio que se llama Gerardo Diego que me invita o sea es un mail así colectivo que me invitan a mi como debe haber mandado mucha gente a que anime a jóvenes estudiosos a presentarse a ese premio que es un premio de estudios sobre poetas y entonces he abierto el adjunto he visto todos los premios que han dado y todos son para chicos o sea todos han ganado chicos entonces estoy meditando una respuesta donde les voy a decir que muchísimas gracias que por favor que se han olvidado de incluir una cosa en las bases que es la proporción de testosterona y tal y que lo tengan en cuenta no sé hay que contestar de alguna manera hay que no podemos el otro día presentando mi último libro que es un diario que se llama Todos llevan máscara el presentador dijo leyendo tu diario este diario de los años 90 en que tú vas descubriendo el machismo en el mundo de la literatura y tal yo me he dado cuenta de esto de este machismo que la verdad aunque pertenezco al mundo de la literatura yo no me había dado cuenta y yo pensé claro si no se lo decimos así nos limitamos a murmurar entre nosotras nunca se van a dar cuenta entonces hay que ser valiente y denunciar hola bueno yo para mí lo primero un honor que estés aquí de lo que has comentado yo desde mi ignorancia en todo este tema que me considero súper principiante cuando hablas de que dentro del patriarcado el patriarcado considera a la mujer como género y sin embargo un poco cuando estás empezando a estudiar todo esto pues ves que debemos de ir de la mujer como sexo hacia la mujer como género entonces ahí me ha quedado un poco de confusión no sé si vale pues quizá no me he expresado bien cuando quería decir género cuando dije género quería decir no como individuo lo contraponía a individuo es decir la condición de hombre es invisible porque está por todas partes es decir nunca por ejemplo muchas veces se presenta a los hombres a ver a los hombres se les presenta por ejemplo en literatura las antologías que se hacen una antología de poetas de la experiencia una antología de un congreso que recuerdo en Madrid hace muchos años de la novela en Europa novelistas eran todos hombres pero eso nunca nos fijamos nunca interpretamos a los hombres en tanto que hombres y en cambio porque eso no se ve su género su condición de hombre es invisible porque está por todas partes porque es digamos lo normal y en cambio a las mujeres se nos ve se nos interpreta se nos clasifica etcétera se nos etiqueta en tanto que mujeres es decir lo que se ve de nosotras ante todo es que somos mujeres y luego a lo mejor pues podemos ser alguna otra cosa y en cambio con los hombres pasa al revés es invisible y se les ve como representantes de la literatura catalana de la generación del 98 o de lo que sea sin reparar en que son hombres y eso es algo que tenemos que equilibrar tenemos que ver que su condición masculina les influye ni más ni menos que a nosotras la femenina luego podríamos ir un poquito más allá y distinguir las identidades dominantes de las identidades subalternas porque la identidad dominante por el hecho de serlo no tiene mucha conciencia de identidad yo nunca pienso que soy blanca o que soy heterosexual porque es la identidad dominante y en cambio me acuerdo constantemente de que soy mujer entonces las identidades subalternas por ser polémicas conflictivas heterodesignadas nos dan una conciencia de identidad que las identidades dominantes no tienen pero bueno eso sería tema de otra conferencia bueno agradecerte también como han hecho las otras compañeras porque la exposición ha sido súper interesante has hablado de la RAE y bueno ya sabemos que tiene una estructura patriarcal y androcéntrica y quería preguntarte sobre un tema que salió así estuvo de actualidad de actualidad como en julio sobre la petición por parte del gobierno de adaptar la constitución a un lenguaje inclusivo con las mujeres bueno supongo que sobra la pregunta de si consideras que tan importante es un lenguaje inclusivo bueno ya sabemos que el lenguaje construye la realidad entonces entiendo que sí que es importante pero un poco ahora está en stand by ese informe o está en proceso entonces quería saber si que que opinas tú de lo que va a pasar si consideras que se avanzará si bueno el director de la RAE ya dijo que no esperemos ninguna sorpresa que la RAE ya ya la conocemos ya la conocemos que el masculino genérico es entonces que opinas tú sobre lo que va a pasar si crees que se va a quedar ahí si crees que no y una pregunta un poco más comprometida si consideras que el gobierno socialista o sea tenemos más esperanza con el gobierno que hay ahora o como dicen otras personas es una política de postureo vale a ver no soy especialista en lenguaje inclusivo estoy de acuerdo con el principio del lenguaje inclusivo pero no opino mucho sobre la mejor manera de de realizarlo de llevarlo adelante hay un libro buenísimo que os recomiendo aunque bueno está agotado pero espero que lo tengáis en la biblioteca que es el infinito singular de Patricia Violi que explica como el lenguaje nos da ya una visión de la posición relativa de los sexos es decir el hecho por ejemplo de que el masculino subsuma al femenino y lo invisibilice que si yo digo 100 escritores o sea si hay 99 escritoras y un escritor tengo que decir 100 escritores lo que yo entiendo y esto además lo he visto concretamente en un sobrino mío el día que lo descubrió eso quiere decir que lo único importante son son los hombres lo único importante es que hay por lo menos un hombre luego que el 99 sean mujeres no me importa nada bueno entonces el lenguaje nos transmite esta idea esto es muy difícil de cambiar desde luego yo creo que debemos intentarlo pero debemos intentarlo además con naturalidad y alegría o sea sin sentir que nos van a saltar a la yugular que si nos van a saltar a la yugular pero es asunto suyo o sea que tenemos que intentar y yo lo hago pues por ejemplo mis artículos de prensa pues a veces cuando creo que es necesario pongo desdoblo la forma otras veces pero sin angustiarme por eso bueno lo que va a pasar con la Real Academia no lo sé ahora va el director no se presenta a la reelección pero no solamente la mayoría de los académicos son hombres sino que además son hombres como el señor Pérez Reverte y las académicas para mi decepción están muy calladitas o sea las veo muy sumisas a lo mejor si hubieran sido otro tipo de personas tampoco las habrían invitado a entrar eso en fin que ahí lo dejo y en cuanto al gobierno socialista no yo creo que realmente es feminista por ejemplo Carmen Calvo el hecho de que hayan recuperado el Ministerio de Igualdad y que su titular sea la vicepresidenta del gobierno que por cierto gran honor para clásicas y modernas es socia nuestra eso ya es un síntoma y además se han declarado en contra de la prostitución en contra de los vientres de alquiler en fin han tenido esta iniciativa ahora tienen esta otra de la ley contra la brecha salarial yo creo que otra cosa es que no tienen mucha fuerza como gobierno porque tienen en fin la mayoría tan frágil que sabemos pero yo estoy muy contenta con este nuevo gobierno la verdad Hola yo quería comentar en torno a lo que bueno has dicho de que los hombres muchas veces no son conscientes de esas desigualdades como el pasado presentador de tu libro entonces la pregunta es cómo hacerles que sean conscientes de estas desigualdades porque yo veo en este posgrado las alumnas somos todos mujeres yo he asistido a muchas charlas sobre feminismo sobre igualdad y la mayoría somos mujeres entonces cómo hacemos llegar ese mensaje también a los hombres para que se impliquen también en la igualdad no callándonos ante las muchísimas cosas que nos llaman la atención o que nos subleman es decir manifestándonos por todos los medios que tengamos a nuestro alcance que ahora son muchos con las redes sociales protestando señalando criticando cuando yo empecé a interesarme por estas cosas me sentía muy sola y clamando en el desierto bueno ni siquiera clamando o sea encerrada en mi casa muy furiosa pero sin tener un ámbito donde decirlo ni saber cómo denunciarlo por ejemplo antes mencionaba que ese congreso que hubo en Madrid titulado la novela en Europa compuesto por 20 novelistas que eso sí eran de todos los países ahí estaba muy equilibrado los países del norte países del sur distintas generaciones y tal pero siempre es que cuando hablan de la diversidad me hace mucha gracia es diversidad entre hombres en fin pues por ejemplo esto eran los años 90 a mí me enfurecía esto pero no sabía qué hacer ahora tenemos las redes sociales y luego yo creo que hay una cosa muy importante que es asociarse esto hay un libro buenísimo de una norteamericana Gerda Lerner ella tiene dos libros la creación del patriarcado que ya se ha publicado en español y la creación de una conciencia feminista que me consta que se está traduciendo y que bueno tenéis que leerlo en cuanto salga donde ella examina cómo muchas mujeres a lo largo de la historia han ido trabajando para crear esa conciencia y una de sus conclusiones es que solamente hemos conseguido algo cuando nos hemos asociado es decir que si estamos aisladas no conseguimos nada entre otras cosas porque no nos atrevemos o sea yo misma no me atrevía mucho a protestar porque me sentía como que me iban a señalar nadie me iba a apoyar ellos porque vamos a ver los hombres tienen el poder entre otras cosas porque los hombres están asociados o sea desde los equipos de fútbol hasta los partidos políticos pasando por el Vaticano están asociados y se apoyan unos a otros y ocupan el centro eso es como los patios de los colegios los chicos jugando a fútbol un equipo contra otro equipo en el centro y las chicas solas alrededor y la sociedad es así o sea el centro lo ocupan grupos o equipos de hombres aliados entre sí y en competición unos con otros si nosotras estamos aisladas no vamos a conseguir nada a mí clásicas y modernas me ha dado y me sigue dando esa fuerza o sea ya no hace falta que proteste yo ya es la asociación como tal no hace falta que sea yo la que propone o otra sino que la asociación como tal critica protesta investiga propone y tiene iniciativas bueno que luego son algunas muy bien acogidas como esta del día de las escritoras pero yo sola no voy a ir a la biblioteca nacional de decir que he tenido una idea en cambio como asociación sí que lo podemos hacer nada muchísimas gracias ya por la hora tenemos que cortar ya os decía yo que lo de las sesiones presenciales daba lugar a debate y se generaba un debate interesante y esta ha sido una muestra yo creo que perfecta yo tenía ganas de hablar pero bueno ya lo comentaremos en otro momento muchas gracias y seguimos vale gracias